Hoy inició el trámite de reemplacamiento en el puerto de Progreso. Según lo dictaminado por el gobierno del estado, los módulos para este trámite se instalaron de manera simultánea en todos los municipios. Sin embargo, los progreseños señalaron su inconformidad y molestia con los encargados de estos módulos debido a la mala organización. Según comentaron, desde las 8 de la mañana ya habían filas en el edificio de registro civil, pues las puertas para realizar los trámites debían abrirse a las 8 de la mañana, pero estas abrieron alrededor de las 10.30. Los ciudadanos expresaron su enojo, ya que además de que los obligan a realizar un trámite el cual consideran innecesario, tuvieron que esperar bajo el calor hasta que las oficinas estuvieran listas para atender a los ciudadanos. El personal de reemplacamiento conformado por cuatro agentes de la SCT y dos de la AFI alegaron que el atraso se debió en parte a que las placas nuevas tardaron en llegar al puerto de progreso y segundo, que tuvieron un problema con el switch, lo que afectó su sistema. Para realizar el cambio de placas es necesario que el ciudadano acuda con los requisitos en orden que son la tarjeta de circulación vigente, la copia del INE, un comprobante de domicilio, las placas antiguas y el pago de 1.450 pesos. El módulo permanecerá esta semana en el puerto en un horario de 8 a 3. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.